También un encuentro muy importante que nosotros tenemos un encuentro con el embajado, el representante, el embajador de Reino en Panamá que organiza una actividad para que nos pueda acceder, actividad aquí no solamente para Rúa, pero también para la delegación de Cosovo y la delegación de San Martín que también está presente, nos pueda acceder con diferentes gremios comerciales, diferentes partners estratégicos de Panamá nos pueda acceder y mirar el interés para lo cual está en el régio de, en el caso de aquí, parte del Caribe de Reino y especialmente parte de Aruba, mirando que, seguro, nos tiene una vía copa, nos tiene una conexión directa con Panamá y aquí también nos pone, en el caso de aquí, en una posición para acceder más lo que está en el comercio entre Aruba y Panamá y acceder por tres diferentes otros productos y acceder a la que nos dice la posibilidad para nuestra comunidad arribar a otra plataforma. En la reunión aquí nos dice que preparación está bien guardado así y si todos están en la manera que aguardo con los conversar y bajar y encuentro aquí para el lunes de April más o menos un delegación, un grupo de comerciantes de Panamá Lota Biniendo, Aruba, sinasinta, que el gremio de la Akinang, también para la mirar que hay posibilidad de comercio entre Aruba y Panamá.